¡Buenos a todos mis queridos Saiyans! Aquí estamos chicos en Liberty County de nuevo y este vídeo va a ser para mostraros cosas del servidor avances y tal ¡Aviso primero de todo! Todavía no podéis entrar, hasta que avicemos y empecemos, ¿vale? Tenemos a Christopher de fondo, que ahora vamos a ir con él y lo primero que vamos a hacer chicos es irnos al menú de aquí arriba y cómo buscamos el servidor de Saiyans City Os vais a Servidores, Servidores listados y aquí en Servidores, en la búsqueda, ponéis Saiyans... Mirad, aquí os sale ya, Saiyans City Hay una persona que es Christopher, ¿vale? Puede ser que no lo encontréis a lo mejor, por algún motivo A ver, Saiyans City, para que no me salgan más, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? En el momento que ya entremos y os salga el servidor lo que tenéis que hacer es ponerlos aquí en Favoritos, ¿vale? A mí me pone Server no Selected porque lo tendré ya, yo entro como adquiridos y no pasa nada, ¿vale? Una vez ya lo tengáis en Favoritos, os va a salir aquí siempre, ¿vale? Y pues podéis uniros Yo ahora me voy a unir al servidor He seleccionado ya la skin mía Pero os voy a comentar algo, ¿vale? Y es que va a haber momentos que tengáis que poner una skin 2D y una skin... Bueno, si tenéis ropa 3D, en el caso de tenerla Le estoy dando a unirme al servidor, Christopher por algún motivo Vale, ahora parece que me quiere unir Bueno, de momento tengo... Ah, no, 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 pantalla en negro porque me he acercado a la pared ¿Te quieres unir al servidor? ¿Te sale en sitio? Unirse al servidor Ahora, vale, uniéndome con éxito, perfecto Chicos, ropa 3D, ropa 2D Si tenéis ropa 3D, tenéis que hacer una cosa Si tenéis ropa 2D, no va a pasar nada Me explico, ¿vale? El tema es el siguiente Yo ahora mismo voy con la ropa 2D ¿Vale? Y voy, por ejemplo Esto, no sé Tenéis que sacar vuestro coche, ¿vale? Tenéis que sacar vuestro coche E ir a, por ejemplo, vuestro trabajo Yo, por ejemplo, voy a ir directamente para enseñar Y, mira, por cierto, chicos Sheriff Tokyo Tokyo Fire Tokyo Police, ¿vale? Es lo que se dejaba editar ahora nuevo Que lo han actualizado y todo, ¿vale? Me voy a la policía yo directo, ¿vale? Christopher ya está Para enseñaros algo De hecho, incluso Sí, voy a ir a la policía para enseñaros algo, ¿vale? Yo me pongo mi Mi número de esto de trabajo Pues es 8600 ¿Vale? Venimos a la policía, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en la policía, chicos? Quien trabaje de policía O cualquier trabajo, ¿vale? Que sea de estos El trabajo va por rango Lo primero que os enseñamos es Que en cambiar equipo ¿Vale? Tenéis aquí uniformes Cadete oficial, SWAT exclusivo, tal Pero aquí abajo veis que hay Una lista, ¿vale? De Uniformes Que aunque ponga cadete Son los que os toca Poneros por rango Es decir Policía cadete Acabo de entrar Me pongo de policía cadete Ahora iba con la ropa 2D Si tenéis ropa 3D Se va a quedar debajo Tenéis que Con el móvil, por ejemplo Como tengo yo Seleccionáis vuestra skin 2D Para poneros la ropa del trabajo Cuando vayáis a salir de trabajo Es por ejemplo Ahora mismo Yo selecciono la ropa 3D Y puedo salir Y ya tengo mi ropa 3D ¿Vale? Vale Uniforme de cadete Si empezáis Y sois cadete Veis que es un uniforme japonés Está Todo esto ambientado en Japón Tokio Y cuando vengáis al tema también De coger las armas Solamente podéis coger la de cadete Al ser cadete Aunque tengáis más nivel Porque habéis jugado un público Da igual Empezáis de cadete Sois cadete ¿Vale? Igual que por ejemplo Ese es el tema de armas Igual que si venís aquí Y cogéis Escudo antidisturbios Bastón Tatata Lo de cadete ¿Vale chicos? En el momento Que vuestro jefe Os ascienda A Oficial Pues la ropa de oficial Como estáis viendo Ya podéis poner la ropa de oficial Y podéis coger los ítems Que os permita esta oficial Veis también Japonés Todo guapo Aquí Y luego bueno Aunque seáis más rango Aunque os hagan detectives SWAT Y todo esto ¿Vale? A ver La ropa de SWAT ¿Vale? Policía SWAT Tenemos puesta esta ¿Vale? Que es la que os ponéis Guapa de SWAT Y luego ya Este va a ser el jefazo De la policía Pues que va a ser el Coronel La ropa de coronel ¿Vale? Todo esto está personalizado Tal y cual Y todo ¿Vale? Luego ¿Qué más tenemos hecho? Pues mirad Venís aquí con los coches Y es muy importante Esto va a ser Lo de los coches En el trabajo de policía ¿Vale? Porque solo permitía Con la policía ¿Vale? Por ejemplo Un cadete Va a sacar el coche Básico Veis que el coche Está aquí ¿Vale? Esto no lo entiendo Christopher Porque en paquetes Me pone disponible Después de la compra O sea Imagino Se refiere a lo de las luces Ya, 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 ya De equipo De equipo Bajáis y ponéis Skin de cadete Salir del garaje Con la skin del cadete Y generar Y ahora chicos Veis que se genera El coche de la policía Con la skin Con la skin ambientado ¿Vale? Salir del garaje Salir del garaje Salir del garaje Por aquí Los controles Los tenéis aquí abajo Es muy sencillo Todo ¿Vale? Dicho esto ¿Vale? Lo que yo os decía Termináis vuestro turno De policía Venís aquí Aparcáis el coche aquí Os metéis aquí dentro Esto en cualquier trabajo ¿Vale? Y le dais a que tenéis Que cambiar el equipo ¿Vale? Entonces ¿Qué hacéis? Yo me vengo aquí En el móvil En Roblox Selecciono mi ropa 3D Pam ¿Vale? Selecciono mi ropa 3D En el móvil Y ahora lo que hago es Si quiero Pues directamente Cojo en el menú ¿Vale? Y me puedo poner el rol De civil Porque Yo puedo venir aquí Tengo Este usando ¿Vale? Tomar después Me quito la ropa Pero me sigue detectando La anterior 2D Yo podría Pues llamar aquí Un taxi Y me para allá O bueno Puedo darle A ser civil ¿Vale? Y al ser civil Me va a mandar a la plaza ¿Vale? Y ya salgo con la ropa 3D Ahí está el tema De la ropa 2D 3D ¿Quién ha entrado por aquí? Hay alguien Que ha entrado al servidor Vale Es que Christopher Con su skin No lo había reconocido Porque todavía no lo había visto Digo ¿A quién baneo En vídeo por primera vez? Y nada chicos Esos son los temas Que va a pasar con el tema De trabajos Skins de trabajos Y ropa 3D ¿Cómo debemos de hacerlo? ¿Vale chicos? Ahora en el siguiente vídeo Pues Os continuamos explicando Algunas cosas ¿Vale chicos? Bueno En el siguiente vídeo De siguientes días Os explicaremos más cosas ¿Vale? Espero que haya quedado claro El vídeo de antes Con el tema de acciones Y rolear un poco bien Y el tema de los trabajos Repito La skin de los coches Solo para policía El resto de skins de uniformes Es para todos los trabajos ¿Vale? No me dejo creo que gran cosa La ropa ya habéis visto Lo que pasa Si no lleváis ropa 3D No va a pasar nada No os preocupéis Nos vemos chicos En el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau